Este parque en el Cantón Durán, provincia del Guayas, es el sitio escogido por Ícalo Murillo para receptar las denuncias de los maestros fiscales que no están conformes con la actual administración del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, el cual maneja millones de dólares, dinero producto de las aportaciones de miles de afiliados como estos. Murillo aportó económicamente en esta entidad durante 14 años, sin embargo la solicitud de un préstamo, el cual según cuenta terminó pagando por intereses más que en un banco, determinó que su confianza en el Fondo de Cesantía se pierda. Este es mi libreta, ¿qué interés estoy ganando? ¿Qué interés estoy ganando? No sé, no hay informe. No se sabe porque nadie da informes, nadie dice nada. Ícalo Murillo quizás sea el más indicado para pedir respuestas sobre lo que pasa en esta entidad. Él proviene de una familia de siete hermanos, todos profesores. Su madre es docente jubilada. Cuando llega a su casa, el tema no queda de lado, pues su esposa también es maestra. Incluso ella es fundadora del fondo. Hablando de la realidad, no veo yo ningún beneficio, ni ahorita ni en el futuro. Sin embargo, para Juan José Casteló, quien es el presidente ejecutivo del Fondo de Cesantía del Magisterio, desde el año 2001, las cosas no pueden estar mejor para los aportantes, gracias a la administración directa. Yo tengo acceso a créditos personales, a créditos hipotecarios, a seguro de vida, entre otras prestaciones, y vamos a incorporar salud. El profesor Casteló siempre ha estado vinculado al Movimiento Popular Democrático, MPD, y también a organizaciones afines. Por ejemplo, fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE. También fue titular de la Unión Nacional de Educadores, UNE, y diputado por el MPD, e incluso fue su candidato presidencial en 1996. Yo soy un hombre de izquierda. Casteló maneja 431 millones de dólares. Sí, 431 millones, dinero de 146 mil 138 aportantes. Desde el año 2005 es controlado, supervisado y auditado por la Superintendencia de Banco. Wilmer Santa Cruz es el principal representante de la Red de Educadores del Ecuador. Él tiene varias interrogantes con respecto a la administración de Casteló. De las inversiones, las famosas inversiones que no se ven reflejadas, los beneficios a las cuentas individuales. Le invito al señor Casteló que nos demuestre públicamente si es que existe alguna persona que esté manejando los dineros del Magisterio en cada una de las provincias, si es que no han sido exdirigentes o dirigentes de la UNE, y si es que no han sido o son miembros del distinto Movimiento Popular Democrático. Las acusaciones de Santa Cruz son verificables si se revise el artículo 14 del Estatuto de Creación del Fondo de Cisantía. Aquí se establece que... Para afiliarse y ser miembro del FCME, se requiere ser afiliado a la UNE, a la Asociación Nacional de Supervisores de Educación del Ecuador, AMSEDE, a la Federación Nacional de Técnicos Docentes, FENATED, según sus funciones o a su gremio natural, y cumplir conforme determina el artículo precedente. Por este motivo, también nos sorprende que la dirigencia o exdirigencia de la UNE esté a cargo del Fondo. Un ejemplo, además de Casteló, es la directora provincial en Santo Domingo de Los Áchilas. Se trata de Teresa Bolaños, exvicepresidenta de la UNE. También fue candidata por el MPD al Parlamento Andino, a la Asamblea Nacional Constituyente, y finalmente este año se postuló a la viceprefectura de dicha provincia. En esta última elección logró, junto a su binomio, 8 mil votos, lo que representa el 3.5%, quedando en quinto lugar de un total de seis postulantes. A pesar de esto, Casteló insiste. No depende, ni tiene relación, digamos, orgánica o legal con la UNE. Pero otra cosa que llama la atención es que al momento de hacer negocios, estos dirigentes no ven ideologías políticas, ni mucho menos dudan en aliarse con grupos de poder, los mismos que han sido criticados por ellos. Un ejemplo es el acuerdo que se firmó en el año 2013 con la millonaria Isabel Novoa, cabeza del grupo Novis. Y es que son socios para la construcción de una central hidroeléctrica en Zamora, Chinchipe. Por estos motivos, tanto Ítalo como sus compañeros tienen un solo pedido. Que entreguen, que en manos del maestro está mucho mejor. Necesitamos nosotros. Alex Llanos, Ecuador TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!